mira semana tremendo pozo que tienen aquí armado pozo de agua más dulce que salada empezamos nuestra aventura por la guajira aquí en riohacha en history travelers que es tenemos que decir una empresa que llevamos en el corazón desde el inicio de renunciamos y viajamos esta compañía es una de las más reconocidas aquí en toda la guajira opera en toda la guajira incluso también tiene hostel y además aquí enseguida del hostel que se llama hammocks hostel tienen un restaurante llamado la pinche mexicana comida mexicana espectacular deliciosa aquí en riohacha o sea vamos con toda y te vamos a recomendar en esta serie de vídeos una cantidad de actividades que no te podés perder aquí en la guajira vamos pues chilaquiles empezamos con desayuno de campeones para recargar energías para todo lo que se viene porque tenemos una expedición bastante tremenda si hoy la expedición está bastante larga pero bastante interesante aparte de eso también recordar los lugares en los que estuvimos porque hace nueve años visitamos también este lugar así que a comer listo ahorita ya estamos en el corregimiento de camarones aquí vamos a hacer varias actividades pero una de las actividades más representativas es el avistamiento de flamingos la icónica la la que no se puede perder nadie que venga por acá pero de entrada hay algo que nos parece muchísimo más interesante que cualquier actividad que se ofrezca por acá y es la reconstrucción del tejido social de las comunidades a través del turismo repitamos eso lina porque es demasiado importante la reconstrucción del tejido social a través del turismo porque si por ejemplo aquí esto esta comunidad está organizada a través de una asociación que se llama wing of association que es que está buscando que los jóvenes también se involucren en el fortalecimiento y también en la conservación de este lugar resulta que estas personas se dieron cuenta que la opción de sacar a la guajira de la pobreza del abandono es a través del turismo que personas como tú y como nosotros vengamos acá a disfrutar de las maravillas naturales a aprender de los usos y costumbres de las comunidades y al mismo tiempo a dejar nuestro dinerito por aquí porque eso es algo que lleva muchísimo más desarrollo que la minería que podríamos decir abiertamente y sin ninguna pena es una de las causantes de que esta situación tan grave viva la guajira pero de eso no vamos a hablar todavía es muy importante tener en cuenta la clase de turismo que vamos a hacer aquí aquí vamos a hacer un turismo comunitario respetando las normas de la comunidad y respetando también las normas de la naturaleza claro porque es que aquí en la guajira como en cualquier parte del mundo hay empresas que hacen turismo de una manera depredadora y responsable que lo único que quieren es el dinero y se van pero gracias a herencia travel y a history travelers nos estamos dando cuenta de que se puede hacer patria a través del turismo personas que vinieron acá con proyectos increíbles y que están trayendo desarrollo a estas comunidades así que vamos a ver qué nos espera en esta primera etapa de este primer día en la guajira en la laguna navío quebrado ahorita vamos a ver avistamiento de aves vamos pues muchachos salud está haciendo mucho calor hombre no crean que es que estamos de fiesta esto es para el calor lo que pasa es que en las comunidades ensentadas en este territorio el agua anteriormente la sacaban de manantiales como esto todo este de aquí para era son corredores de manantiales y como han visto las condiciones en estos momentos de albercas comunitarias donde está el agua están los abueyes los abueyes ya no van a estos temas de manantiales porque esto tiene un esfuerzo van donde está más fácil pero normalmente esto están en este corredor los caños de agua dulce y más cuando hay palmera porque las raíces de las palmeras son profundas y se trae el agua dulce de lo más profundo hacia arriba por eso y en estos momentos el único que está seguramente si estás viendo este vídeo puede pasar que asocies el nombre del agua gira con sequía con escasez de agua pero en este lugar aquí en camarones la comunidad ha encontrado una solución que viene de unos manantiales subterráneos que pasan por aquí bajo la playa sobre todo miren en este sitio que está lleno de palmeras porque las palmeras de sus raíces profundas jalan el agua hacia la superficie entonces miren cómo funciona esto este es un pozo hecho con llantas el pozo artesanal hecho por la comunidad dejan caer este balde y lo suben lleno de agua esta que nos dicen es el agua más dulce que hay por aquí en la región la utilizan para limpieza para los baños para bañarse pero no para cocinar el agua que se usa para cocinar viene en unos carro tanques que dejan el agua aquí y a su vez la almacenan en unos reservorios para que ellos puedan hidratarse esta puede ser una solución digamos temporal pero este que hay aquí es el único el único de estos pozos que hay aquí en la región que tal si alguien viniera a excavar y a decirle a la gente pues bueno mientras resolvemos el problema del agua aquí tienen su pozo se ganó el almuerzo no estas son embarcaciones de vidrio anteriormente solamente eran como unas seis embarcaciones artesanales en maderas normales hoy hoy en día contamos a través de proyectos de ayudas o algunas personales se han realizado estas embarcaciones que son mucho más grandes son para capacidad de ocho personas normalmente aquella meramente metían cuatro y eran más inestables hoy en día las de fibra de vidrio son más ligeras a este tipo de embarcación tiene algunos cayuco así le han llamado los guayú como recomendación de aquí para allá pues no hay casi viento pero van a haber cierto movimiento muy mínimo la profundidad de la laguna sólo son 70 centímetros no hay de qué preocuparse listo ahorita ya estamos en medio de la laguna navío quebrado para ver avistamiento de flamingos este es un recorrido que dura aproximadamente unas dos tres horas depende muchísimo del viento también porque esas son embarcaciones que se mueven por el viento y si no hay viento pues dependen del humano y pues también eso cansa un poquito nos contaba nuestro guía Oscar que esta laguna es una mezcla de agua dulce y agua salada entonces cuando por ejemplo la laguna no tiene esa combinación con el mar que hace que esto sea rico en recursos de camarones por eso se llama camarones también ellos mismos hacen como una especie de camino para que el canal para que salga el agua dulce y entre el agua salada y nos contaban que aquí hay tres tipos de camarones uno es el camarón tití que ellos llegan a medir hasta 7 centímetros el otro el camarón cachaco que ahí les dejo la tarea que por qué se puede llamar cachaco y el otro es el camarón tigre que es el camarón más grande interesante es que ellos esperan un proceso para poderlos capturar para que cojan el tamaño ideal y así poderlos pescar para que no se extingan para que no se extingan es un proceso de conservación también agregaría yo a lo que acaba de decir Lina que esta laguna que están viendo acá que se ve tan grande y tan imponente tiene una profundidad máxima de 70 centímetros o sea eso te llegas como a la rodilla no te preocupes de correr algún riesgo en estas embarcaciones por eso es que no andamos con chalecos salvavidas esta laguna además tiene una extensión de 1200 hectáreas o sea una cosa grandísima y se estima que aquí viene el quid del asunto que toda esta comunidad los ingresos que reciben son en un 70 por ciento gracias a el turismo teniendo en cuenta que esta economía empieza a fluir de manera constante gracias a la visita de muchísima gente de muchas partes de colombia y del mundo pues la labor de ellos es conservar no permitir que se desborde la capacidad de carga de estos sectores y más bien cuidar porque pues si esto se acaba se les acaba la economía papá están muy organizados para que no venga una gran multinacional a decir a no es que como yo aquí tengo más plata entonces yo tengo barcos con propulsión a motor y vengo a cobrar lo que a mí me dé la gana no señor aquí los que viven de esto y los que tienen el derecho legítimo a explotar este territorio son nuestros amigos que están aquí y además nos cuentan que en temporada alta pueden haber hasta unos 40 40 viajes al mismo tiempo entonces son 40 viajes de ida 40 viajes de venida una cantidad de gente pero aún así aquí siguen los flamencos están parchados con la gente que los viene a ver si o qué a conservar los recursos muchachos por eso es tan importante hacer turismo comunitario y con empresas que estén legalmente constituidas como win hope association history travelers y herencia travel después de un recorrido más o menos de una hora en este cayuco ya llegamos a ver los primeros flamingos un poquito más cerca nos toca ir un poquito de espacio porque pues ellos se alertan aquí hay varios grupos de flamingos pero también hay varios tipos de hay varios entonces vamos a ver qué tanto nos podemos acercar colombia es el país número uno en cantidad de especies de aves en todo el planeta y digamos que parte del turismo que es tendencia aquí en este país es el turismo de pajarear lo que significa venir a ver aves trajimos la cámara grande con un lente con un zoom 300 para tratar de hacerle justicia a lo que estamos viendo acá pero muchachos ustedes lo que tienen que hacer es venir venirse para acá programar porque no hay pantalla que pueda justificar la belleza que estamos viendo en este momento es una locura se lo juro es que estos flamencos que vemos aquí no son colombianos ellos son aves migratorias y adivinen de dónde están migrando sí señores de venezuela hay una cantidad de aves que vienen de nuestro hermano país y pasan temporadas por acá otra temporada en otro lado los flamencos cuando nacen nacen de color blancuzco grisáceo ellos comen algo que se llama artemia salina y eso es lo que hace su crustáceo una especie de crustáceo y eso es lo que hace que su color sea rosado entre más rosado más fluorescente más viejito es el flamingo nos contaba ahorita o éscar nuestro guía que ellos ponen un huevito al año que son aves monógamas duran alrededor de 45 años y por ejemplo un dato que me pareció bastante curioso es que los papás no terminan de criar a su polluelo o a su cría sino que lo hacen una especie de aves que se llaman aves nodrizas otra cosa súper interesante sobre los flamingos es que ellos llegan a medir hasta 1 1 metro 45 centímetros o sea que son alticos o sea no son pequeños uno los ve a una distancia que uno piensa que son pequeños no pero son aves bastante altas los vimos recientemente encurazao sí o qué y pues por aquí les dejamos el vídeo para que vean todo lo que hicimos en curazao entre ello ver flamencos por allá en una laguna que no tiene nada que ver con esto esta es muchísimo mejor sí señores colombia representando te gustan estos vídeos tenemos muchísimos más seguimos viajando por el mundo en 2024 vamos a dar una vuelta al mundo impresionante así que debes suscribirte ya mismo a este canal porque te estamos dando consejos y te estamos mostrando cosas lindas de cómo funciona el mundo suscríbete después de esa excursión tan bacana que vivimos en la laguna ahorita nos vamos a almorzar y qué mejor que con doña aida una persona originaria de aquí de este sector de camarones bueno pillen pues porque este es un almuerzo de primera calidad empecemos por el nuestro que somos vegetarianos ya ustedes nos conocen y van a decir ay no pero tan amargados que no comen lo más rico no comemos todo bien entonces que tenemos aquí tenemos arroz con coco huevos queso patacones y ensalada y los carnívoros tienen pargo arroz de camarón camarones al ajillo patacón ensalada y un arroz en coco que no puede faltar en una comida típica que cantidad de nubes y se ve que va a caer un aguacero tremendo y por acá chan 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 azulito hermoso precioso pero se ve venir la lluvia pues nos tocó resetear recalcular reinventar el parche porque pues la lluvia no para y vamos exactamente en este instante para una ranchería a mostrarle cómo es que viven los indígenas guayú pero pues nos toca aplazarlo un poquito eso no significa que no lo vayamos a hacer así que no te despegues ya mismo arrancamos nos devolvimos para río hacha y esperamos a que escampara y pudimos salir ahorita estamos en el con de esta ciudad que es una de las cosas que no tiene que hacer cuando viene acá a esta capital pues este es un punto de venta de artesanía de comida y en la noche un lugar muy lindo como para tomarse una cerveza disfrutar de la playa muchas gracias muchas gracias una cosa que definitivamente no tiene que hacer acá es comer cocadita y por ejemplo estas cocadas nos costaron dos por cinco mil y este malecón aquí en esta playa tan grande que hay en plena ciudad de río hacha pues pinta como ser el parche tanto de locales como de los turistas porque miren se fue la lluvia y empieza un movimiento de gente bastante interesante espectacular lo único si es una recomendación que si hacemos independientemente del lugar en el que esté en la playa en la que estés llévese la basura porque en este momento la playa está sucia entonces eso depende mucho de uno mismo de llevarse su propia basura y decirle también a los demás nosotros no es que seamos muy amantes de meternos al mar porque sí como como que o mar vamos para adentro no 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 pero pero si nos gusta por lo menos venir a darnos un bañito de ojo ver a la gente que está disfrutando aquí en el sector echarle un ojo a cómo se desenvuelve la cultura del día a día en el lugar donde estamos eso nos parece espectacular y por eso elegimos venirnos a ver el atardecer aquí en este muelle para mostrarles a ustedes también que la lluvia no nos arruinó por eso es que este es conocido como el país de la belleza porque esto está al lado de la playa este país lleno de montaña tiene nevados tiene desiertos pueblitos cultura gente linda por todo lado colombia el país de la belleza el país que tienes que visitar y